Ese caballero elegante que tú ves ahí es Gonzalo Abarca, de la BOA, y entonces vamos a hablar con Gonzalo Abarca sobre el tema que estamos tratando ahora mismo, sobre el debate. Adelante, adelante. Entonces hay que darle a él y otro espacio. Pero claro que sí. Tranquilo, José, no te preocupes, lo importante es el programa. Estoy defendiendo. Sí, pero lo importante es el programa, vamos a aprovechar a Gonzalo Abarca. Gonzalo Abarca. Gonzalo. ¿Nos escucha? El micrófono, Gonzalo, tiene que abrirlo. Sí, tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Gonzalo. Ya, ya lo va a hacer. Sí, ya está. Ahora sí, ahora sí. Gonzalo, cuéntanos tu experiencia en este debate. ¿Cuáles son tus lecturas? Bueno, en realidad, mira, buenos días para todos ustedes. En realidad fue un debate caótico, obviamente. De principio a fin, el moderador Mike Wallace de Fox News no pudo contener en realidad el feroz encuentro. Porque más que un debate fue un encuentro. Ahora, lo importante. Yo decía, Gonzalo, yo decía, Gonzalo, que en vez de un debate fue un desastre. Eso fue un desastre. Un desastre. Yo nunca había visto un debate de esa magnitud. Porque lo que queremos nosotros en este momento es escuchar, fíjate, la sustancia, las ideas de los candidatos. Estamos en pandemia. Muchos no han podido salir de sus casas. Desean escuchar el programa de gobierno de los candidatos y no un pleito entre políticos. Así es que en ese sentido no logramos la sustancia que deseábamos. Fue un debate prácticamente marcado por ataques personales. Un debate que no se había visto ni siquiera en lo mejor, lo más popular de nuestros países. Que tanto nos critican en Estados Unidos porque nuestros políticos no tienen la educación política adecuada. Pues mira, es mejor pongan las barbas en remojo. Parecían dos políticos de América Latina. De América Latina. Peor, peor todavía. Y eso verdaderamente, fíjate, nos llamó la atención. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Pasó de que cada uno primero, antes del debate, hay un acuerdo, digamos, entre caballeros en donde no se van a interrumpir. Bueno, este acuerdo obviamente no se respetó. Lo que sí verdaderamente llamó la atención es que los temas importantes que queremos no se trataron. Habíamos, perdón, no habíamos, porque yo no era el moderador ahí, pero se nos dijo de que se había llegado a un acuerdo de seis puntos importantes. Ustedes me van a decir si verdaderamente lograron entender algo de esos puntos. Porque era, primero, economía o recuperación económica, nominación en la Corte Suprema de Justicia de la jueza Amy Coney Barrett, el COVID-19 y su tratamiento, la integridad de los candidatos de ambos, y el récord de ellos, el récord de comportamiento político. Que yo sepa, ninguno de estos elementos logró desarrollarse totalmente. Y lo que sí te puedo decir es que dos cosas surgieron en estos, porque fue hora y media, 90 minutos. En número uno, el presidente Donald Trump logró enviar un mensaje de principio a fin, si se quiere. Lo que tomamos en cuenta es que logró enviar un mensaje de principio a fin de que la única opción que hay para el estadounidense es el partido republicano, porque el partido demócrata, de acuerdo al presidente Trump, si llega al poder, está infiltrado por elementos de izquierda que lo dominan, que estarían imponiendo sus funciones, y es un partido que ampliaría los impuestos. Pero, por otro lado, Joe Biden también logró enviar el mensaje de que es el partido demócrata, el único que tiene la estructura en un plan económico, un plan de recuperación económica, un plan de recuperación de empleos, y un plan de salud y de infraestructura, que es por los que ellos desean dar una recuperación económica del país. Esto, a grosso modo, en medio de un dime, dimes y diretes, y ataques personales bastante bajos, porque recordemos que el presidente Trump atacó, lo cual no hizo el presidente Joe Biden, y creo que lo hizo bien, atacó a los hijos del presidente Joe Biden, uno de ellos fue Bob Biden, que murió de cáncer cerebral, Bob Biden estuvo en Afganistán, fue el fiscal general de Delaware, de donde es el vicepresidente Joe Biden, y el otro es Hunter Biden, que Hunter Biden se ha mantenido una carrera poco luminosa, si se quiere, y tiene problemas de drogas, tiene problemas de alcohol, es una persona que al tener estas adicciones, pues, toma decisiones, que sí ha puesto al padre, en muchas ocasiones, en situaciones muy difíciles. El presidente Trump atacó a ello, el vicepresidente Joe Biden, desistió de atacar a los hijos del presidente Trump, que también tienen rabo que majar, ¿no? Ellos tienen su pola también. Así es que, él lo hizo bien en ese sentido, pero fue un debate en donde la sustancia, 62 millones de estadounidenses desempleados, en este momento, desde marzo hasta la fecha, la economía por las ruinas, 6.8% del Producto Interno Bruto se ha caído, y, por consiguiente, el estadounidense lo que desea escuchar ahora es cómo va a conseguir ese empleo, dónde va a trabajar, qué hay, qué están ofreciendo los dos candidatos para él, para su familia. No desea escuchar ataques personales, eso se quedó en el tintero, no salió a reducir en el debate, y quedaría ya la próxima semana, que aquí hay que amarrarse y ponerse los cinturones, que va a ser en Miami, y se va a enfocar en el tema de los hispanos, en el tema latinoamericano, a ver qué nos van a decir, a ver si esta vez, ya, después del desastre de anoche, se dan cuenta de que no pueden estar en estos times y diretes, y necesitan dar información, presentar claramente el programa de gobierno, pero sobre todo, hablarle a la comunidad latina, que Florida es un battleground, es un estado importante, 29 votos, y aquí hay que aclarar también, porque el dominicano creo que muchas veces tenemos que entender que en Estados Unidos no gana, oye esto, no gana quien obtiene más votos, gana quien obtiene los colegios electorales, y Florida tiene 29 votos, 29 votos, que quien se hace con la Florida, prácticamente, no necesariamente, pero prácticamente, gana las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuál es el que dicen las encuestas, Gonzalo? Las evaluaciones, a propósito de la, a propósito de la pérdida de los dos, porque los dos perdieron, pero qué. Claro, en el, es interesante, porque mira, la encuesta de Telemundo da una ventaja, Telemundo, fíjate, conoce hispano, da una ventaja al presidente Donald Trump, por su, si se quiere, por, estuvo mejor, digamos, porque es difícil, ¿no? decir que, que fue el mejor, pero las encuestas de Telemundo da el 60% de las personas que vieron el debate, según ellos, el presidente Trump tuvo un mejor desempeño, contra un 33% del vicepresidente Joe Biden. Ahora, cuando viene a ser CNN, 66% de los televidentes, en tiempo real, viendo el debate, 66% están diciendo de que es Joe Biden quien mejor se desempeñó que el presidente Donald Trump, 66% Donald Trump, 33% el, perdón, 66% Biden, el vicepresidente Joe Biden, 33% el presidente Donald Trump. O sea, que las encuestas hasta eso, ¿no? Y Fox, perdón, y los de Fox, ¿qué dicen los de Fox? Sí, los de Fox dicen que el presidente Donald Trump prácticamente en un 62% ganó el debate, porque fíjate que interesante lo que estás diciendo, cada uno tiene su audiencia, los de CNN realmente lo ven más demócratas, Fox lo ven más los republicanos. Y claro, mientras tú estás viendo, tú estás votando, y si tú tienes tu criterio político, pues ya estás definiendo, sí, se ve muy bien, no, el otro está haciendo mal. Y agrego, agrego, que es muy importante, de que solamente un 3%, y esto de acuerdo a la cadena LBC, la última encuesta, ya señores, quedan 34 días para las elecciones, 34, ya las, como decimos en nuestros países, ya la cancha está marcada, lo que quedan, hace solamente dos meses, fíjate, había 10, entre 10 y 12% de indecisos, ahora, de acuerdo a NBC, hay solamente 3%, es decir, ya la cancha está marcada, un 3% no va a crear mucha diferencia, podría ser, pero lo que se quiere es, consolidar, ese 3%, decidir hacia dónde va, ese 3%, pero ya prácticamente, el estadounidense, sabe, por quién, va a votar, independientemente, si es un desastre de debate, o es un debate excelente, ya está marcada, esa cancha, y agrego, agrego en esto, lo que sí es un hecho, es que de los últimos 18 meses, las encuestas han sido consistentes, y las encuestas dicen que Joe Biden, lleva la ventaja en todo el país, y la ventaja va en todo el país, de 5 puntos de ventaja, hasta menos, un poquito menos de 10, es decir, de 5 a 10, ya sea en Arizona, en Ohio, en Pennsylvania, Barua, fluctúa, Joe Biden lleva la ventaja, entre 5 y 10 puntos, a nivel nacional, eso es lo que dice, Gonzalo, Gonzalo, en Florida Trump está arriba, en Florida Trump está arriba, está Biden, según las encuestas, sí, en Florida, es interesante, porque hay varias encuestas, en el estado de la Florida, que de nuevo, lleva 29 votos, al colegio electoral, y lo tienen que ganar, lo tienen que ganar, para ser presidente de Estados Unidos, va, los dos, fíjate, tienen un empate técnico, Joe Biden, recordemos que, el margen de error, es entre 3 y 4 puntos, dos, entonces, los dos llevan un empate, técnico, prácticamente, están empatados, pero, es, en la comunidad hispana, donde Trump tiene, más, enganche, lleva una ventaja, le lleva 10 puntos de ventaja, al vicepresidente, bueno, y como ves, ¿por qué es así? porque, hay un gran, la Florida, tiende a ser, un estado, en donde, vive el exilio, de Latinoamérica, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, claro, y esto, vienen huyendo de países, que han sido, precisamente, perseguidos, y desean un hombre, de mano dura, como dice Trump, ley y orden, ¿no? Un hombre, de ley y orden, y por ese lado, el presidente Trump, mantiene una ventaja, con los hispanos, pero, a nivel, a nivel, del estado en sí, a nivel estatal, están prácticamente, empatados, Florida es un estado, y por eso es clave, por eso no fue así, a lo loco, que se consiguió Florida, no, Florida es un estado clave, y por eso, le quieren hablar, al oído, a los latinos, y te aseguro, que ahí nuevamente, el presidente Trump, va a llegar a decir, yo soy la ley y el orden, yo impongo sanciones, yo no ando, hablando con dictadores, yo no estoy contra, yo estoy con ustedes, pero los tres gobiernos, que usted citó, Cuba, Venezuela, y Nicaragua, que los encontró, ahí en el 2016, y están ahí igualito, y están ahí, igualito, ahí están, igualito, ahí continúa, porque el exilio, fíjate, el exilio venezolano, también va creciendo, los cubanos, también, han estado ahí, los nicaragüenses, que en su momento, durante la revolución, llegaron a la Florida, muchos se establecieron, que ahora vuelven a surgir, precisamente, por el desastre, la situación, de violación de derechos civiles, la situación, de autoritarismo, que el régimen, que el gobierno, del presidente Ortega, y su vicepresidenta, nada menos, y nada más, que su propia esposa, o compañera, están imponiendo, que en ese país, centroamericano, pero tiene razón, son los mismos, desde el 2016, se mantuvo trauma, y continúa, les continúa gustando, ellos piensan, que es la persona adecuada, y no quieren, nada que olfatee, ni a Bernie Sanders, ni a, Ocasio Cortés, ni a Elizabeth Warren, no quieren nada, de eso, de esas personas, que según ellos, se requiere un diálogo, para oxigenar, para oxigenar, países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, así es así. Gonzalo, el nombre, el nombre de Trump, desde mucho antes, de salir a, a una aspiración presidencial, es sinónimo, de evasión de impuestos, es decir, donde quiera que se mencionó, Trump siempre, se mencionó, una persona, que tenía problemas, con el pago, de los impuestos, entonces, este hecho, de que, el time, ahora, confirme, lo que todo el mundo sabía, aunque ya con datos concretos, que tanto puede influir, detalle específico, con estos detalles específicos, que tanto puede influir, en esta etapa de la campaña, mira, como te digo, el 3, solamente hay un 3% de indecisos, porque, el hecho de que el presidente, no haya pagado, durante 18 años, de acuerdo al informe, del New York Times, en los impuestos, y que pagó solamente, 700, 720 bolas, menos que yo, bueno, tienes el honor, de haber pagado, más que Donald Trump, menos que, menos que todo el mundo, pagó eso, y entonces, y, no va, no va a influir, no va a influir tanto, ¿por qué? porque el presidente, Donald Trump, está argumentando, y me parece que, es, muy acertadamente, de que él no cometió, nada ilegal, o sea, la ley, le permitió, hacer esto, si hay una serie, de portillos, pues tú, utilizas esos portillos, para pagar menos impuestos, y el presidente, está diciendo, bueno, yo, no hice nada ilegal, eso está ahí, no es que yo, estuve evadiendo, el pago de impuestos, lo que el señor, fue, agarrar, claro, argumentar, dice, dice el informe, del New York Times, que él deberá devolver, si se inicia una investigación, 72 millones, de dólares, al fisco, que puso como gastos, pero que no son gastos, exacto, pero está, está en investigación, eso todavía, está en investigación, pero el presidente, de momento, argumenta, dice, yo lo hice todo bien, de acuerdo a lo que me han dado, si quieren modificar leyes, modifíquenla ahora, pero yo hice, la ley que ustedes impusieron, yo la seguí, no he hecho nada ilegal, así es que no va a causar el impacto, que uno tiene en mente, con 3% solamente de los votantes de Estados Unidos, indecisos, aunque ese 3% se vaya a favor de Biden, puede crear, puede crear, un impacto obviamente positivo a Biden, pero no va a crear esa oleada, que uno se hubiera imaginado, 10%, 15% del electorado, ahora está a favor de Biden, va a ser poco, porque de nuevo, el presidente, argumentando, de que él no violó la ley, él siguió los parámetros, el estatuto, las leyes de impuestos, que en Estados Unidos, son bastantes, y el presidente dijo, no, yo lo seguí, modifiquen la ley, si es del caso, pero yo seguí los parámetros, y pagué menos, precisamente, porque ustedes permitieron, la ley lo está permitiendo, sí. Bueno Gonzalo, muchas gracias, por haber compartido, excelente reporte, un programa riquísimo, muchas gracias, Gonzalo, un placer estar con ustedes, un abrazo, un abrazo, estuvo mucho mejor, estuvo mucho mejor, que el debate de anoche, mucho mejor, mejor que el debate, mejor, mejor que el debate, la próxima ya hablaremos, cuando vaya a Miami, mejor que el debate, mejor que el desastre de anoche, gracias Gonzalo, gracias, gracias Gonzalo Abarca, gracias a ustedes, hasta luego, bien, bien, bien.